Una lata de atún te puede sacar del apuro cuando tienes hambre y cuentas con poco presupuesto. Además, es un alimento saludable que aporta proteínas y varios tipos de vitamina a nuestro organismo. Por eso la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, se dio a la tarea de analizar 10 diferentes marcas de atún que se producen y venden en México. Entre las marcas hay diferentes tipos de atún como el atún aleta amarilla, el atún ojuela y los factores que analizó la Profeco fueron la calidad y el precio. Las marcas que analizó la Procuraduría fueron Great Value, Herdes, Altea, Dolores, Calmex y Tuny Light. De dichos productos, la dependencia reprobó a los que contienen soya, los cuales resultaron ser Dolores en Agua y Dolores en Aceite, también Calmex y Tuny Light. La Procuraduría también reprobó a la marca Herdes atún en agua ya que en una de sus latas analizadas se encontraron residuos de piel de pescado. También la marca Great Value también fue tachada por no demostrar su leyenda, mejorado con ojuelas más grandes, por lo que la Profeco señaló que miente. Pero, ¿cuál es el atún mexicano más barato y con mejor calidad según Profeco? De las marcas de atún en ojuelas que la institución aprobó, Altea, resultó ser la más barata ya que su costo por cada 100 gramos es de 15 pesos. Por si fuera poco, el atún Altea es el que más proteína tiene en comparación con los productos de Herdes según Profeco. Y ahora que ya lo sabes, cuéntanos, ¿acostumbras comer atún? ¿Qué marca de atún es tu favorita? Te leemos en los comentarios.